Hola que tal, aquí de nuevo en Payday 2 que me ha dado la gana de echar un rato Así que voy a comprar el contrato de, lo diré, de lecciones, vale, porque hace ya un juego que no lo juego De hecho creo que lo le juego un par de veces, mira si, me lo pasé la vez que subí el vídeo y poquito más O alguna otra vez, no sé si con gente o algo así, pero bueno, voy a comprarlo Y vamos a intentar hacerlo en stealth, en sigilo, que no sé si habrán cambiado algo, pero Además como el otro vídeo estaba bastante hecho mierda, me suena, de audio o algo que estaba descompensado A ver si por lo menos se queda subido de nuevo El equipo este va, bueno, se supone que han metido una actualización con traducciones, pero las culo armas siguen saliendo aquí Por cierto, han metido esta pistola Que tiene poca munición, pero bueno, es una pistola como escopeta Y hace absolutamente mierda, hace 147 daños, hace más que la locomotive con las mejoras de daño O sea que, una puta burrada No la he probado, pero vamos, esto tiene pinta de reventar a nos Nuestro caso vamos a ir con la, bueno y creo que también han metido, sí, un fajo de billetes De arma de cuerpo a cuerpo Yo sigo siempre con las culo armas estas, con las culatas, así que Vale, recursos, vamos a comprar la tarjeta de seguridad extra Las body bags, también Y yo creo que ya está Bueno, realmente me he equivocado Pensaba que estaba en el día 2, no hace falta comprar nada en el día 1 Retraso profundo El día 1 lo vamos a pasar rapidillo Muy bien, nos venimos por aquí, por aquí, por aquí Un segundo, vale Sabía yo Esto no lo puedo dejar aquí, ni de Flyer Ya que ahora no hay ninguno está abierto o que pasa, nada, están todos abiertos pero en plan ojete, bueno, podemos venir por aquí sin que nos vea nadie, entrar por aquí, ahí arriba no, vamos a ver si está aquí abajo el PC, eh, me jode mucho porque me he tenido que quitar el Oxhut este que tenía, que te dice el porcentaje que te van viendo y todo eso tiene bastante más notificaciones en pantalla, que con el Oxhut normal del Payday, pero es que craseaba, no lo tienen todavía actualizado, vamos a ver, y yo aquí con el muerto este que no lo puedo dejar en ningún sitio, vale, vamos a tirar por aquí rápidamente, sin que no nos vea nadie, vamos por aquí, aquí no está, vale, está aquí el PC, perfecto, mi paquetito, vale, aquí simplemente se trata de ver qué camión no está, está Kranich, está OVNI, y FTIG, Cranich, OVNI, y FTIG, vale, nos llevamos esto, muy bien, a ver si me dejan salir, la gentuza esta, me podría incluso tirar aquí, un poco se mueva este, joder colega, en serio, venga hombre, que no quiero poner ahora aquí el inhibidor, pesaditos que son, eh, vamos pesado, madre mía tío, realmente llegaría, pero ya, prefiero guardarme el inhibidor, no sé, no sé si va a venir para acá, efectivamente, cómo no, putahía esta del juego tío, algunas veces, demasiado cuñazo, ahora va a estar aquí, madre mía tío, en serio, va a estar aquí todo el mundo, le doy por culo, este no sé dónde se ha ido, OVNI, FTIG y Cranich, OVNI, FTIG y Cranich, así que Avalon, le ponemos el localizador, el GPS, y ya nos podemos pirar, espero que tengas la tarjeta correcta. Vale, podemos irnos por aquí, si nos pillan ponemos inhibidor y nos piramos, están tranquilos, no va a hacer ni falta, no va a hacer ni falta, no va a hacer ni falta, no. El primer día facilito. Vale. Y en el segundo día, aquí sí vamos a comprar, por ejemplo, la escalera esta, de la derecha, body bags, importante, vamos a comprarla, esta extra, y todo lo demás no está igual. Vamos para allá. Muy bien, lo primero, cogemos la tarjeta. No sé si está la cámara allí, pero bueno, voy a empezar por la derecha, ya que compro la escalera esa roja. Vamos a hacer esto. Y además creo que la otra vez, quitó. Se quedó un guardia de estos, de los azules, que no necesita buscar, se quedó aquí toda la partida a la derecha y no, no pude hacer nada. Así que, vamos a entrar por aquí, primer paquete, donde tenemos las cámaras, en el otro ala, aquí sale palanca y algunas veces tarjeta por ahí. Vamos a intentar localizar tarjetas, que suelen salir de dos a tres. Mira, esto es un disco duro como el de Artimaña. Bueno, por aquí nada, de aquí tampoco hay tarjeta, vale. Vamos a ir directamente al otro ala, por las cámaras. No me gusta que salga el tío de las cámaras aquí, porque no me gusta dejarlo aquí atado, no se puede dejar atado, de hecho. Hacen muchísimas rondas. Me está sonando la música y cuando hay asalto. No sé si se le doy la pinza al juego. Venga, al suelo ya, hombre. Con esa cara que tiene. De todas formas te voy a matar, tío. O sea, me lo sudo. Muy bien, vamos a empezar ya a matar guardias, también. Y ahora vamos a por bolsa. Voy a intentar quitarse guardias de en medio, para que no estén rondando por ahí en medio. O sea, por el edificio. Bastante por culero. Lo voy a quitar de aquí. Y ahora voy a ir a por bolsa. Vamos a intentar bajarlo al contenedor de aquí. Voy a abrir la ventana. No quiero abrir la puerta esa, porque como abrir la puerta significa que van a estar dando por saco. No sé si hay alguien aquí. Ahí no tenemos nadie. Y ahí tenemos un guardia de estos feos. De los que no necesitan bolsa. No te digo yo. Me la voy a liar. En fin, eso no lo hagáis. Lo que acabo de hacer ahí. Pero es que me jode esta mierda. Super falso, tío. Ya verás que no me va a dejar subir por ahí ahora. Ahora. Estoy haciendo más que por no abrir la puñetera puerta esa. Un poco me pilla el tío ahí. Vamos, porque no ha disparado. Llega a disparar y hasta luego. Un poco. Este tío... No sé si dejarlo ahí. Bueno, eso es un poco... rarete. Me llevo dos. Me llevo dos. De momento creo que lo voy a dejar ahí. Sí. Lo voy a dejar ahí que disfrute. Voy a abrir esta puerta. Así se entretienen entrando y saliendo por aquí. Y no van para atrás. Bueno, las cámaras las tenemos ya. No sé por qué me pongo a mirar. Por aquí también suele salir la palanca. Aquí... si saliese... Vaya, no ha salido. Simplemente una caja. Y encima sin dispositivo. Este es un buen sitio para que salga más de una. Vamos a ver. Lo tenemos por aquí. No tenemos a nadie. Voy a abrir aquí. Por supuesto, no hay nada. Tengo una mala suerte increíble con... Con las mierdas de las... Las cosas estas. Voy a jugar aquí. No hay nada tampoco. Mira, hay otra palanca. Opa. Tenemos ahí al primer Johnny. Por aquí arriba tampoco hay caja. Si llego a dejar la puerta abierta aquella, ya hubiese visto ese tío al... Al poli seguro porque iría de cabeza. Pero... pero de cabeza. Vale, voy a intentar abrir esto de aquí arriba primero. A ver si sale algún dispositivo. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno. Eh. Eh. Cuidadito. Ahora tengo que estar jugando sin auxhud. El hud este que te cambia un poco más la apariencia y te pone más notificaciones en el juego. Que para esto sobre todo es bastante útil. Porque no tienes que estar mirando... Directamente en el dispositivo cuanto le queda de tiempo. Sino que te lo va marcando en la esquina superior izquierda. Como los taladros y todo eso. Pero bueno. Vale, ya tenemos el primero. Sigue sonando la música de asalto. Por cierto, me he cargado... Un poli. Solo. Ahora lleva uno. Voy a abrir aquí. Tampoco hay nada. Esta es la cosa chunga, eh. Voy a abrir aquí, venga, en el juego. Aquí sí. Casi siempre estás en los sitios más problemáticos. Salvo uno o dos que te pueden salir escondidos. Venga. Este lo va a ver. No lo tienes que cargar. Porque sí. ¿Qué tal? Ya, ya lo has visto, no? Venga, niño. Nada nuevo. Como siempre. Estaba claro que le iba a ver. Vale. Vale, por suerte. Uff. Venía por ahí arriba. A ver si lo puedo marcar. Vale. Voy a chapar esto ya. Ahí ha salido. No ha pillado por poco. Por aquí no hay caja. De esa. Mira. Mira. Ahí también suele salir la palanca. Algunas veces. Ah, no ha salido. Vale, voy a abrir estas dos de aquí. Mira, aquí tenemos otro. Perfecto. Mira, hay otra palanca. Suelen salir dos o tres palancas. Por... Por partida. Como las tarjetas estas. Cuidadito por aquí porque... Es que... Ya digo, es tan falso el juego. Mira, ya viene el poli. El típico poli aquí ha dado por culo, macho. Justo en el momento en el que... O sea, no he aparecido por aquí por la pantalla todo el rato. Y justo cuando aparezco, ya viene el policía. A ver si acaba esto ya... Son 30 segundos que se hacen eternos en cada dispositivo. Míralo ya. Ya ha entrado. Ahora a ver dónde cojones se mete. Venga. Ahora se dará la vuelta. Ya. Me tiene mosqueado ya. Que no sé lo que va a hacer. Ahora mismo aparece otro por ahí. Así en plan... Super falso. Míralo. ¿No te lo he dicho? Hostia que falso que es esto, tío. Rabia que me da. Mira que miro a la puerta, eh. Y digo... Verás tú como aparece uno. Es que es que me conozco ya el juego. El juego tiene algo, tío. Que aunque los policías estén todos a tomar por culo... Justo donde estás tú... Y en el momento... En el peor momento... Lo respawnean al lado. Segurísimo. Segurísimo, vamos. En fin. Bueno, aquí había una caja. Voy a abrirla. Que no tenemos nada. Aquí no hay tarjeta. Sí hay tarjeta. Sí hay tarjeta. Vale, me voy a llevar una para acá. Ahí no tenemos nadie. Por aquí sí. En serio, tío. Normalmente en los sitios estos de aquí salen... Salen... Salen cajas de estas para abrir, pero claro. No sé cuántos buscas llevo. Estoy acostumbrado ya a verlo en el Oshut todo el rato. Me he cargado. Este policía que hace aquí, tío. O sea, jodida falsedad. En la puta vida ha salido un policía dando... Y ahora es capaz de entrar aquí. Segurísimo, vamos. No me parecería raro. No puedo ni señalarlo ahora. Pero bueno, ¿y esto? Ha abierto el tío la puerta para sus huevos. Por arriba, por aquí. No sé si había tarjeta por aquí, no me acuerdo. A ver, me he cargado uno aquí. El de la puerta. El de allí. No sé si he volado tres ya. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Por aquí habíamos dicho que no había nada. Tiene que haber más tarjetas, tío. Vale, a ver. Se marca, pero no se marca. Van a estar todas las cajas que restan abajo, seguro. Porque por aquí arriba ya ha estado. Me va a ver ese tío. Van a estar todas ahí abajo. Tiene toda la pinta. Este también viene por aquí. Es que me da... A ver qué coño va a hacer. Va a... pues ya ves, va a pillarme. Eso es lo que va a hacer. Hay otro aquí también. Este estará subiendo, ¿no? No. En serio, no me gusta nada este golpe. Mira, ahora viene este por aquí. Puta ida esta, tío. Es que... Bueno, realmente no es la ida. O sea, lo falso que el juego hará este. Volverá otra vez hacia la izquierda. Seguramente. Por aquí no había tarjeta. Sí. Aquí no sé si ha salido otra. No. Por aquí... No. Pues sí, mira, anda que no. Anda que no va a volver. Pues nada, si me dejáis algún momento bajar al medio... Me gustaría bajar. Y otro aquí. A ver si puedo bajar ya. Que si yo lo único que quiero es bajar, tío. Dejadme ya. Hala. Por aquí decíamos que no queda nada. Voy a abrir aquí... No sé si abriré otro aquí. Lo voy a guardar para aquel lado. ¿Qué pasa? Ah, vale, que hay aquí un tío ahora. Perfecto. Aquí nada. Tío, ¿en serio, macho? Es que van todo el rato de atrás. Venga. Tío, ¿en serio, macho? Es que van todo el rato de atrás. Venga. Venga. Y es que estas de en medio son hiperjodidas. Me faltan todavía tres. A ver si se mueve este hombre porque si no ya... Pues... Vale, venga. Estaba claro que aquí va a haber dispositivo. Vale. Por aquí atrás se supone que no había nadie. No sé dónde están. Lo cual no me hace gracia. Tenemos uno aquí arriba. Que esto de aquí se supone que no lo puede ver. Por aquí, a ver... Nada. Esto le quedará en ocho segundos o así, me parece. Vale. Vale. Nos quedan dos. Tenemos dos inhibidores. Aunque me gustaría hacerlo todo en sigilo porque al final hay una sorpresa. Por si no hemos podido coger mucho dinero o algo así de bolsa. Hay una sorpresa agradable. Y por aquí pues pueden girar en cualquier momento. De momento parece que no hay nadie por ahí. Me la voy a jugar ya con esta. Aquí hay dispositivo también. Es que están todos los dispositivos aquí en el centro. O sea... Normalmente no sale... Tan asqueroso todo. Las posiciones de... Esta también me falta abrirla. Pero... Me la voy a jugar... En cuanto cierre esto... Me la voy a jugar a abrir. Mira, por ahí hay uno. A esperarme. Falta poco... No tío, no. No, 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 no. No, 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 no. Antes de abrir este de aquí en medio, que... Me van a pillar seguro. Voy a intentar abrir una de aquí. Una cámara de aquí. Y a este de aquí. A ver si hay aquí alguna caja. Ya lo tendríamos casi hecho. Espera. Al final me pillan. Efectivamente. Ni caja ni dinero, tío. Es que tengo una puta mala suerte... Para las cámaras estas. Brutal. Y yo he visto gente de aquí... Que el abierto... Y han salido dos cajas de esta de palanca... Y tres de dinero, por ejemplo. En la puta vida. El tío mierda este sigue de aquí. Pero... Realmente me faltan tarjetas todavía. No sé si jugármela. Me la voy a jugar. Ese tío se va a mover justo... Me espero un momento. Efectivamente estaban todos los dispositivos... Por ahí viene por el fondo ya. El hijoputa. No se lo puedo señalar. No. Espera. Ya viene este tío. Ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Y este también. El otro... Ya, es por si... Por si no quería... Venga, ya está. Hasta luego. Vamos. Perfecto. Nos vamos echando penes de aquí. Eh... Pasa. Vale. De momento aquí... De hecho no me la vi ni a jugar... Demasiado. Voy a coger a este tío... Que hay aquí... Que me sobra tiempo. Voy a meter aquí... Para que no lo vea nadie... Por si acaso hacen alguna falsedad... De esas típicas. Y vale, ya estaría listo. Y vale, ya estaría listo. Y ahora ahí arriba ya dice... Que obtén tu recompensa... Extra. Y eso se refiere a que... Antes de irnos... Se abre todo el puñetero camión este... Y hay oro para... Y hay oro para... 1 in... Voy a ver... 410 mil por cada una... 1 in... Aunque sea en sigilo, pero... También hay que llevarse pasta... 1 abajo... Volvamos al vehículo. Uno abajo. Uno abajo. ¡Eso es lo que hacemos! Los paquetes, estos de águila. A lo mejor a ver los paquetes. Sí, el águila azul estos de aquí. Vale, pues nada, puesto es en Death Wish. Elecciones. Totalmente en sigilo. Y de experiencia, no sé si... Bueno, sí, tengo que subir ya de nivel seguramente. Efectivamente. Vamos a ver que sale la cartita. A ver si sale la puñetera máscara esa del panda, que quiero tenerla. Nada. El color de estos materiales asquerosos que no lo uso. Pero bueno. Aquí se va a quedar el vídeo. Así que... No sé si grabaré alguno más esta noche, pero... Este se queda por aquí. Así que hasta luego.